¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y está con nosotros también Paulina, ¿verdad? Bueno, pues a ver, quiero que nos platiquen, por favor, de qué se trata todo esto, porque bueno, sabemos que Andrés tiene esta enfermedad del linfagioma congénito, y ustedes están haciendo una labor muy bonita de apoyarlo a través de este proyecto, ¿cierto? Cierto, mira, el proyecto es un montaje artístico que en un principio solamente consideraba ocupar bailarines con sus capacidades, y de pronto por cuestiones de la vida, cuestiones del azar, que si quieres al ratito te platico, incluía a Paulina, un poco la pregunta era, ¿quién es más frágil? ¿Alguien que nace con una discapacidad física como Andrés? ¿Alguien que nace con una discapacidad intelectual como Paulina? O las personas que tenemos nuestras capacidades, pero que perdimos nuestra capacidad de sentir y mirar con el corazón. Incluía a Paulina en el proyecto, empecé a montar, y conocí a los papás de Andrés por su página de Facebook, me invitaron a darle like, y así de simple les dije, estoy con este proyecto de danza, me gustaría hacer una función para dar a conocer qué es lo que tiene Andrés, porque es una enfermedad de la que se conoce muy poco, y por qué no aprovechamos como ese espacio para que ustedes hablen, digan qué es lo que tienen, y a los papás de Andrés se les ocurrió un poco también hacer como conciencia con los niños y con las familias que fueran a ver este montaje, para que no molesten a este pequeño, o a personas que sean como él, o a personas que sean como Paulina, o a personas que seamos normales. Este proyecto lo que nos está diciendo es, hey, todos somos frágiles, miremos con el corazón, no seamos tan duros. Claro, pues qué bonito mensaje. También tenemos de invitado, hablando de esto que estás diciendo, en el Skype, a Carlos Pérez Ares, quien también justamente comparte esta enfermedad con Andrés, y pues como bien estás diciendo, es importante que tomemos conciencia, ¿no? Yo también lo vería desde un punto de que todos somos iguales. Así es. Independientemente de si creemos que podemos estar o no estar enfermos, somos iguales desde el ser. Entonces me parece maravilloso este trabajo que están haciendo, muchas felicidades. Y pues a ver si nos platican un poquito ustedes chicos, cómo se integraron al proyecto, y qué es lo que ha pasado con ustedes a raíz de participar en esto. Claro. ¿Tú primero? ¿Y yo primero? Bueno, yo ya conocí a la maestra Carla, yo la conocí como maestra hace algunos años, y hace poco yo la contacté porque le dije, quiero tomar tu clase, la necesito, la extraño, y fue como me invitó a bailar, y me gustó porque yo no conocía nada del proyecto todavía, nada más me dijo, baila conmigo, y yo creo que esa confianza que ella depositó en mí me ha ido mucho, y me enamoré también del proyecto desde que empezamos a ensayar, después conocí a Paulina, y bailar con ella, porque Paulina también es bailarina con nosotros, en mi proyecto, y yo creo que es una experiencia muy fuerte como bailarín, y que te deja mucha sensibilidad, cosa que a veces siento que falta para los bailarines, muchas veces. Y qué curioso, porque definitivamente un bailarín tiene que estar conectado con su cuerpo, pero también con lo que proyectas a través del cuerpo, entonces hay una desconexión, ¿no?, una inconsciencia de pronto, y esto que estás tú diciendo es muy importante, o sea, te ayudó a conectarte entonces. Sí. Sí, yo creo que lo... Sí, es que acertaba, y sí. Sí, yo creo que a todos nos ayudó mucho Pau, a recuperar esa sensibilidad. Bueno, sobre todo la energía que tienen seres de luz como es Pau, como es Andrés, como son todos los niños, pero ellos traen una luz especial, porque tienen una misión especial. Así es. Entonces vienen a ser grandes maestros de todos los que estemos a su alrededor. Fíjate que me gustaría contarte por qué incluía a Paulina. Cuando empecé a escribir el guión de este proyecto me fracturé el pie, se estalló un huesito que es muy importante para bailar, y entonces ya a la hora de rehabilitar, Paulina me esperaba en la alberca y me decía, oye, bailarina, ponte a bailar, te ves triste, y me confrontó con este miedo que tenemos a veces a vivir, ¿no? A sentir, a bailar, a arriesgarnos, y dije, la quiero, la quiero en mi montaje. Empecé a trabajar con ella en Tu Mirada Soy, y mucha gente me decía, no vas a poder, Paulina no va a entender lo que tiene que hacer, va a hacer lo que quiera. A mí no me importa si Paulina empieza como está ahorita, no me pone nerviosa. Me da igual si en el escenario hace otra cosa, porque lo que me interesa es descubrir su plasticidad, descubrir en su mirada mi mirada, descubrir en mi miedo también mi fuerza para hacer algo que no conozco, porque nunca había trabajado con alguien con Down. Tampoco nunca había hecho una función a beneficio de alguien. ¿Sabes? Debemos perderle el miedo a lo distinto. Me parece que los seres humanos tenemos miedo a lo diferente. Y creo que esa es la misión de ellos. O sea, recordarnos, lo diferente no es importante. Claro. No es importante. Es importante en cuestión de salud. Así es. Pero no es importante en cuestión de algo físico. Al revés. A mí me han enseñado ellos dos muchísimas cosas. A mis hijos, a mis bailarines. Mi hija está en el montaje y tiene ocho años. Creo que todos hemos sido beneficiados con Andrés y con Paulina en nuestras vidas. Me parece que aquí todos hemos ganado. Y yo lo puedo ver así también. Yo creo que sí, el aprendizaje debe de ser mucho para los que están alrededor de estos bonitos seres de luz que están aquí con nosotros. Pero bueno, también, a ver, querido Carlos Pérez Sárez, te tenemos ahí un poquito olvidado. No creas que me he olvidado de ti, pero vamos, poquitos somos muchos. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo estás? Bien, 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 un placer estar aquí con ustedes. Hola, hola. Yo pienso que... Yo soy paureña. Yo pienso que la discapacidad no es exactamente la física, sino la mental, ¿no? Desconocer el hielo a lo diferente, por así decirlo. Claro. Yo creo que en el momento en el que una persona le empieza a ver que más allá de lo que eres físicamente, siento que cambia mucho la perspectiva. Yo, pues, llevo el día, tengo 23 años, este, y ya, pues, he pasado por cosas y siento que no, en ningún momento me sentí diferente o algo así, o sea, la verdad. Le agradezco a Dios infinitamente a los papás que me tocan. Este, en ningún momento me hicieron de menos o, oye, ¿qué van a hacer? Pero yo, la verdad, hasta que empiezo la adolescencia, me doy cuenta. Es que hay diferencias. Claro. Pero la verdad, ahora, miren, yo nunca batallé ni nunca, este, tuve así como que miedo o pena o algo así. O sea, yo no recuerdo algo que me haya marcado a ser diferente. Este, y eso, pues, básicamente es de los papás, ¿no? Porque, pues, uno, como niño, no sabe qué onda, qué está pasando. Entonces, yo, pues, te quisiera, ya, toda la gente, este, que nos está viendo, que enseñen a sus hijos a, desde pequeños, empezar a apreciar lo, lo diferente, ¿no? O sea, que no es lo diferente, eso significa mal. No, a veces, no, a veces, tiene vida con mucho más beneficios que una persona que está por normal, por así decirlo. Este, y no, la verdad, o sea, en su momento, pues, sí, obviamente, hay lapsos de, que, es que te preguntas por qué me tocó, por qué no me tocó, pero la verdad, yo, yo ya me di cuenta por qué, por qué me tocó, este, y siento que cada quien, como es el caso de Andrés y de muchas personas, es, enviar un mensaje. Exacto. Enviar un mensaje, este, y hacer que la gente cambie su perspectiva, porque la verdad, yo creo que muchos no lo van a entender, pero, yo creo que Andrés y muchos, como nosotros, nos vemos la vida muy diferente, y apreciamos los detalles, mucho más que las cosas de Andrés. Sí. Y cualquier, ahí te das cuenta, en verdad, quién está contigo, quién está contigo, o sea, ahí sí no hay mucho más que la falsedad. Claro, y de, sí, perdón. Es verdad, está cerrado, o sea, no, no, no tengo ninguna que... Pues, qué hermosa manera de ver la vida, qué hermoso camino de sanación interior, para llegar a darse cuenta de todo esto, que tú hasta agradeces y valoras seguramente, porque te ha llevado a ser quien eres hoy. Entonces, creo que eso es algo que todas las personas hemos venido a hacer, y que en el caso de Andrés, como de Paulina, como el tuyo, como de todas las personas, que hasta cierto punto la sociedad piensa que no son normales, pero si hablamos de qué es lo normal, pues ahí también entraríamos en otro dilema, ¿no?, porque bueno, es completamente subjetivo. Pero de verdad, muchas felicidades, qué bonitas palabras las que nos compartes, y es un ejemplo definitivamente de vida, ustedes son un ejemplo para todos nosotros, ¿no?, que a veces nos estamos quejando por cosas que realmente son, pues, insignificantes, ¿no? Y aquí tenemos presente a Paulina. ¿Cómo estás, Paulina? Muy bien. Muy bien, te veo muy bien, ¿estás contenta de estar aquí? Yo soy Paulina Sionera. Hola, bienvenida, Paulina, estamos muy felices. Tengo 16 años. ¿16 años? Me gusta bailar con latidos urbanos. Le gusta bailar con latidos urbanos. Latidos urbanos es nuestro grupo. Entonces, era Señora Cometa, me dice, es moza. Yo soy la Señora Cometa, así me nombró, y la verdad, bueno, nunca había trabajado con alguien como Pau, y ha sido, ella ama bailar, tiene una sensibilidad y un oído, es fantástico. Creo que coincido con Carlos, a veces nos da miedo dar un paso hacia lo que no sabemos, pero una vez que lo damos, híjole, nos volvemos personas sumamente felices, sumamente agradecidas, y pues creo que eso es lo lindo de este proyecto. Qué hermoso en la dicha, ¿no? Cuando realmente sabes que eres feliz desde adentro. Pero, ¿sabes algo? Siempre va a haber como diferentes ópticas, y creo que eso también es lo enriquecedor de la vida. O sea, hace poco me decían que estábamos lucrando con la enfermedad de Andrés para dar una función. Si yo te contara lo que realmente logro económicamente aportar a la familia de Andrés, eso no es lo significativo. Lo significativo es pararse en un escenario y decir, hey, todos somos frágiles, cantémosle al amor, cantémosle a la bondad, cantémosle a esta cuestión en la vida que es, soy frágil y en mi fragilidad conozco lo mejor de mí mismo. Conozco mi capacidad de perdonar, de salir adelante, de ser compasivo, de, no sé, de ser amigo, de estar. Y entonces ahí también es subjetivo, ¿realmente es fragilidad o es fortaleza? Esa es la pregunta, y ojalá nos acompañen a ver el montaje. Es bellísimo estos chavos que me acompañan en esta obra, de veras son bailarines espectaculares. Lo que hace Paulín en escena, Andrés se sube al escenario, Andrés, buenos días, ¿cómo estás? A ver, él tiene sueño. Él dice, a mí me trajeron muy temprano aquí al programa. ¿No es una sola? No. A ver, tiene, tiene pena, ahorita se le quita Andrés la pena. Y a ver, Esteban, platícanos tú también, tu experiencia. Mi experiencia. Bueno, yo en primer lugar, no soy de aquí del D.P., soy de Acapulco, Guerrero. Y yo vine aquí al D.P. a superarme como bailarín y como ser humano. Yo llegué a un estudio, y cuando llegué al estudio, a la maestra, vi su clase, pero nunca entré. Nunca la tomé, hasta después de su fractura, de su lesión. Ya cuando fue lo de su lesión, su recuperación, entró ella en la clase, y pues, yo en clase era muy serio, muy tímido. Y, este, nada más de repente la maestra me vio, y me preguntó que si yo quería bailar con ella. Y no lo dudé, y de inmediato dije que sí. Lo sentiste, fue algo. Fue el momento. ¿Te conectó también a que eso era? Sí. Lo que tenías que hacer. Sí, conforme, fuimos ensayando, coreografías, y fuimos conociendo su trabajo, yo me fui liberando de muchos, ¿cómo se dice? Paratitmas, muchos stigmas que tengo, tenía. ¿Como obstáculos interiores? Interiores, y gracias a ella he podido. ¡Wow! ¡Qué lindo! Todo lo que he hecho. Mira, hay muchos que de pronto no logramos hacer eso, y tú en un baile, ¿te conectaste? Sí, dime, a ver, platícanos, Pau. Mi tortas, el tío a mí dice, yo me canté tallotes, y mi mamá me dice, hijita y mía, el tortas me dice, corazón de melón. ¿Te da muchas indicaciones? El tortas, mi mamá me dice, que era su corazón de melón. Así es. Claro que hace ser su corazón de melón. Su corazón de melón. Es mi corazón de melón. No. ¿Y tú tienes corazón de melón, Pau? No, el corazón de melón es... Coro negras. Muy bien, el corazón de melón eres tú. Sí, de caro negras, es que sí tiene un corazón de melón. Cuando Paulina aparece en escena, la gente de veras se levanta y empieza a aplaudir. Yo he pisado Bellas Artes, la Sala Miguel Covarrubias, he bailado en Nueva York, he bailado en tantos lugares. En estas funciones, creo que experimenté algo que en los 35 años que tengo de carrera como bailarina, no había experimentado, que es un teatro parado aplaudiéndole a un ser humano y diciendo ¡Qué belleza! Y... ¡Qué belleza! Sí tiene un corazón de melón. Pues, y sobre todo la energía que ella proyecta hace que la gente vibre. Y por eso se... Literal, la vibración los pone de pie, yo creo. Así es. ¡Qué lindo! Logra un nivel de concentración que no sé, los expertos en enseñar a personas con Down deben saber más que yo, yo no soy experta, pero logra un nivel de concentración que a mí me dijeron que no iba a poder. Y invito a todos los que dijeron que no iban a poder, que fueron varios, hasta psicólogos, a decirles ¡Ey! Trabajen con el corazón, quizá los libros a veces no dicen todo. Exactamente. A veces dice más la voluntad. Exactamente. Y las ganas. Como dicen aquí en el Facebook de Andrés que estoy viendo la frase del principito, ¿no? Que solo con el corazón se puede ver lo esencial. Así es. Perdón, solo con el corazón se puede ver bien lo esencial es invisible a los ojos. Exactamente. Y lo esencial es todo lo que estamos hablando aquí. Lo esencial es el mensaje que traen ellos, es lo que somos nosotros en esencia, que somos amor, pero por eso tenemos que dar amor para recordar que eso es lo que somos. Entonces, lo que ustedes están haciendo es de verdad maravilloso y a niveles energéticos tal vez a veces no podemos medir lo que estamos haciendo, pero lo que ustedes están haciendo con su cuerpo al bailar se está expandiendo. O sea, literalmente es una onda de amor que ustedes generan desde el escenario. Así que de verdad qué bonito, muchas felicidades. Estamos muy contentos de tenerlos aquí en su casa. Y bueno, vamos a ir a un corte y vamos a regresar con otro invitado que tenemos en Skype, pero antes nos vamos a despedir de todos ustedes y les vamos a pedir por favor sus datos de contacto para la obra, dónde están, los horarios, todo por favor. Todo. Estamos este domingo en el Teatro Legaria, cinco de la tarde, me pueden contactar en la página de Facebook, es Flowing Style, Flowing de Fluyendo, Style de Estilo, teléfono celular 044 55 43 60 36 29 Correo electrónico Correo electrónico flowingstyle arroba gmail.com Y los boletos están a la venta en taquilla, todo lo que se genera en taquilla se pagan obviamente gastos de teatro y lo demás se destina al tratamiento de Andrés. Ah, qué maravilla. Pues muchísimas gracias a todos por estar aquí, chicos. La última pregunta. Dime, mi amor. Todo está llorando a mi licía, cómo se llevó además su besito, le puso que... ¿Quieres mandar un besito? Que... Que... Sergio López. Ah, ¿quiere mandar un beso a Sergio que es su maestro de piano? ¿Todos mandemos un besito? ¿Tú no? Claro que sí, un beso a su maestro que por algo se acordó ahorita de su maestro está conectada esta niña. Invítalos, sí, invítalos al teatro dice tu mamá. Que nos vayan a ver bailar, ¿no? Diles. Vayan a ver bailar. Luego decía mi maestro de piano, decía, alumna concertos, y esto decía, alumna natación. Bueno, también vamos a darle la despedida a Carlos y queremos pedirle nada más que nos... Si nos puedes regalar un consejo para los adolescentes que pasen por situaciones complicadas. Yo pienso que todo de repente de que sea un buen equipo de recuperación en este caso los padres, los padres, los hermanos, no tratan de vivir una vida diferente. Ustedes sigan el bueno tal y como va. Y cuando vayan a algo negativo es un problema de que salgan porque el otro tome las cosas de quien viene. Con acuerdo muy bien de chiquita cuando me preguntaban oye, ¿qué tienes? ¿Tienes un problema? Y yo siempre ha sido el punto en el que se trae y se trae. Bueno. Así para ellos así rápido. Cuando ellos desarrollen sus metas sigan así el punto al que van y no dejen que nada para pedir y les aseguro que se la van a hacer. Pues maravilloso consejo, Carlos. Rapidito y concreto. Me encantó. Pues muchísimas gracias también Carlos Pérez Ares por estar aquí con nosotros en entrevista. gracias a Ángela a Esteban a Paulina gracias Pau a Carla y a Andrés ahora sí nos vamos a tener que ir Pau ¿qué crees que ya no tenemos tiempo? Pero muchas gracias por estar aquí con nosotros vamos a un corte y regresamos. Muchas gracias. 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 La era la última pregunta. Gracias.